Música Carlos Braganini, director de investigación y desarrollo de Amcor Latinoamérica, se presenta en la cumbre latinoamericana de innovación en envases plásticos, ideas que transforman la industria, con una conferencia en donde nos habla sobre soluciones innovadoras en respuesta a las necesidades del consumidor. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cumbre. Tú como director de investigación y desarrollo de una empresa tan importante en la fabricación de envases plásticos, Dino, ¿se está haciendo lo suficiente en innovación en México y Latinoamérica en este mercado? Como dije en la conferencia, yo creo que no. O sea, creo que hay mucho más oportunidad de trabajar haciendo mucho más innovaciones y enfocar la energía de los recursos de las organizaciones a salir al mercado, al consumidor, con ideas nuevas, con empaques nuevos, con productos nuevos, que lo que hagan es generar un incremento importante en la venta. Y creo que hoy en día las áreas de innovación están muy enfocadas o presionadas de alguna forma por los clientes a trabajar en reducción de costos. Entonces, esa es una de mis preocupaciones y lo que creo que está haciendo que la innovación no esté avanzando a las velocidades que debería estar avanzando. Muchas veces se ve como que innovación significa que es más caro. Y puede que sí, puede que cueste más, pero también significa que se va a vender más y que se va a poder tener una mucho mejor relación con el consumidor final y eso es lo que hace que las empresas finalmente sean exitosas. Te piden pensar fuera de la caja, pero en un... Para reducir costos, exactamente, exactamente. Ahora, ¿cuáles son, según tu concepto, los métodos y formas más efectivas para conocer realmente lo que piensa el consumidor? Y, bueno, que esto se cristalice en envases realmente innovadores. Ahora, hay un montón de... Hace tiempo he aprendido un montón de metodologías, de ir al mercado, de hacer focus group, de irte al supermercado, dos horas, preguntar en cada categoría qué piensa cada gente que entra. Hay un montón de métodos y todos son buenos, todos son buenos. Pero creo que quien mejor entiende al consumidor son los brand owners. O sea, ellos son los dueños de la marca, ellos tienen contacto con el consumidor, ellos saben cómo se comporta el producto en el mercado, cómo se comporta el consumidor. Y la gente de R&D tiene que pasar más tiempo trabajando con los brand owners que con la gente de procurement, para justamente poder venir con cosas nuevas y distintas al mercado que solucionen finalmente necesidades del consumidor. Ok. Y ustedes en Amcor han detectado las necesidades del consumidor, las han clasificado en tres, que es por un lado reducción de costos, diferenciación y finalmente sustentabilidad. ¿Podrías ahondar más en esta clasificación? Sí. Reducción de costos responde a lo que te he dicho hace un rato. O sea, que básicamente las organizaciones buscan por donde sea reducir costos en empaques, porque el ahorro viene al día siguiente. O sea, el día que lo implementas, comienzas a ahorrar dinero al día siguiente. Cuando tú tienes un proceso que te da una razón de categoría de diferenciación, donde tu empaque o tu producto es diferente de la competencia en el mercado y el consumidor lo toma, lo adopta y comienza a comprar más, eso no es al día siguiente, tiene un proceso. Y por eso es que de alguna manera separamos lo que es reducción de costos de lo que es diferenciación, que es lo que más busca la gente de marketing. Reducción de costos, procurement, marketing también de alguna manera cuando quiere que su marca sea más competitiva en el mercado, pero diferenciación es lo que opinamos, tiene mucho más éxito frente al consumidor. ¿Qué tiene que ver con el valor percibido? Sí, claro, por supuesto. Mira, para ponerlo así, o sea, tan fácil como el ejemplo del iPhone. No sé qué edad tienes, pero yo usaba Walkman. Cuando sale simplemente el iPod, o sea, el Walkman dejó de vender al día siguiente. ¿Por qué? Porque se identificó una necesidad, una tendencia que había en el mercado y esto se disparó y desplazó completamente una tecnología. Y eso es un poco lo que queremos tratar de buscar, o sea, crear nuevas tendencias. Hay una diferencia entre novedad, que es lo que muchos hacemos, e innovación. Novedad es temporal, dura un tiempo. Innovación cambia tendencias. Entra para quedarse. Y eso es lo que queremos hacer. Y para terminar, y la parte de sostenibilidad, tema también para toda una conferencia, una charla, porque muchos clientes sí están preocupados realmente por la sostenibilidad y por el medio ambiente. Perfecto. Pero preocupa que todavía existe un buen grupo donde sostenibilidad está bien siempre y cuando no me cueste más el empaque. O sea, si es más barato, bien. Si no, entonces... Que se acabe el... Así es. O importa o no importa. ¿Me entienden? Entonces, nuevamente, pongo el tema de reducción de costos. Claro. Y por otro lado, algo que está marcando mucho tendencia es que en muchos países está comenzando a salir nueva reglamentación, que ahora las empresas van a tener que pagar un impuesto especial en función a qué tan sostenible es su producto, su empaque. Entonces, mucho de la apuesta por sostenibilidad también viene por el lado de reducir esa tasa, esa tasa impositiva. ¿Me entienden? Pero esto va a obligar a que realmente se creen cosas nuevas y disruptivas que al final... Absolutamente. Absolutamente. Carlos, ¿qué piensas de este evento, de esta cumbre de innovación en envases plásticos que estamos presentando en la Ciudad de México? ¿Qué piensas de tu aproximación según lo que has podido percibir hasta este momento? Me parece formidable. Es más, los invitaría a que hagan mucho más y que vayan por toda Sudamérica y en todos los países, porque creo que lo que le decía, o sea, todos hablamos de innovación y la palabra innovación está supremamente masticada, ¿no? O sea, ¡ah, innovación! Y muchas veces no es innovación, sino lo que uno está haciendo es, como te digo, cosas novedosas. Y sí creo, porque lo hemos vivido y porque sabemos que es la forma correcta de trabajar, que estos eventos pueden justamente servir a todos, o sea, nosotros, nuestros competidores, nuestros clientes, proveedores, para enfocarnos en necesidades. O sea, cuando uno soluciona la necesidad del otro, es cuando realmente nacen los proyectos exitosos. Y en la medida que todos nos enfoquemos de esa manera, yo creo que los procesos de innovación van a comenzar a tomar otro carril distinto al que están tomando ellos. ¿Responde entonces a una necesidad de networking en el mercado? Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. O sea, y de hecho una de las cosas que nosotros hemos hecho es, en lugar de estar haciendo Innovation Days, que me encantaba porque era un bonito evento, o reemplazarlo por workshops, donde uno lo que tiene que hacer es escuchar la voz del cliente y entender qué es lo que el cliente necesita para que el negocio del cliente sea exitoso. Le das la solución, su negocio es exitoso, tu negocio es exitoso. Y mucho más enfocado. Absolutamente. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y por tu opinión, la verdad es que es muy valiosa. No, un gusto. Y una oportunidad invaluable de aprendizaje. Muchísimas gracias. No, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Carlos Paganini, él es director de investigación y desarrollo de la empresa Amcor, que se presenta aquí en la Cumbre Latinoamericana de Innovación en Envases Plásticos. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Sigan pendientes de más cápsulas de video con nuestros conferencistas. Gracias. 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 Gracias.